Ya que tenemos vectores, vamos a ver en este vídeo la manera de empezar a visualizarlos más allá de lo que hasta ahora podemos hacer, que es como hemos visto en consola, sacar el texto de los vectores. Pero obviamente un vector es un elemento gráfico que estamos acostumbrados a dibujar y también los podremos dibujar en Java. Haremos a lo largo de esta asignatura mucho trabajo con ventanas. Entonces, todavía nos falta mucho para poder nosotros definir nuestras propias ventanas. Entonces, en las clases que ya tenéis disponibles en el repositorio, tenéis una clase de utilidad que hemos programado para la asignatura, que de momento no hace falta que entendáis, pero sí que podéis utilizar. Y esto entra dentro del concepto de caja negra que decíamos estos días. Bueno, voy a empezar a utilizarla. Entonces, tengo ventana gráfica. Si hago control espacio, eclips me autocompleta. Esta clase está por aquí. Si no os lo está pasando es porque esta clase no está incluida dentro de las clases nativas de Java. Es una clase que está preparada para la asignatura, para poder empezar a hacer cosas con ventanas cuando todavía estamos empezando con Java. Y la encontraréis en el paquete de útiles ventanas, ventana bitmap, dentro del repositorio. Si no tenéis el repositorio sincronizado, pues entrar en el repo a través de GitHub y descargarosla y metérosla en vuestro proyecto de forma directa. Esta es una clase entonces que, si la abrís, veréis que es una clase programada en Java de la que todavía no tenéis por qué entender ni la mitad de la mitad. Son cosas que iremos viendo al final de este semestre y ya seréis vosotros capaces de programar una clase de este tipo. Pero, insistiendo en lo que hemos comentado estos días en la caja negra, pues así es como funciona la ingeniería. Aquí hay bastante complejidad, ya veis que hay más de mil líneas de código que no necesitamos entender. Lo único que necesitamos es poder utilizar. Entonces, me da igual, cierro esta ventana y lo único que necesito es ser capaz de entender la documentación de la clase para poder empezar a utilizarla. Entonces, voy a crearme un objeto de esta clase, event, por ejemplo. New, ventana gráfica. Y a partir de aquí vamos a navegar solo con la documentación que el programador, en este caso yo, pero puede ser cualquier otro programador, ha dejado de la clase. Os han dejado una clase que permite hacer ventanas gráficas. Lo que tenéis es saber utilizar esa clase para crear vuestras propias ventanas solo con la funcionalidad que esa clase os da. Obviamente, si quisierais hacer otra cosa distinta ya tendríais que iros a programarla. Pero, como os vamos a comentar en este vídeo, ya hay unas cuantas cosas que vamos a poder jugar con esta ventana. El constructor, veis que solo tiene un constructor. Cuando empiezo y saco el asistente de contenido de Eclipse, me dice que solo hay un constructor. Me está dando otras opciones, pero esto es otras clases que no tienen nada que ver, ¿vale? La que me dice aquí es ventana gráfica. Y fijaos que me da tres parámetros, la anchura, la altura y el título. Y se me explica lo que es la anchura en píxeles, la altura del píxel y el título de la ventana. Entonces, vamos a ir haciendo las cosas poco a poco. Voy a utilizar ese constructor. Y, por ejemplo, le digo que me haga una ventana de 600 por 400 por poner algo, ¿vale? Y el título es un string que, por ejemplo, podemos decir, yo que sé, dibujo de vectores. Que es lo que vamos a hacer con ella, ¿vale? Bueno, así de sencillo es crear un objeto con esta clase. No tengo ni idea de cómo funciona, pero sé que puedo crear una ventana gráfica. Si yo ejecuto este código, ya ha cambiado algo. Os voy a traer a esta ventana. Estoy grabando este vídeo con dos pantallas. Entonces, esto que os acabo de traer me ha salido en mi otra ventana. Vosotros, si hacéis esto mismo, os saldrá, si solo tenéis una pantalla, os saldrá en vuestra pantalla 1. Bueno, si tenéis varias, pues os saldrá en la primera de todas las ventanas que tenéis. Entonces, esto que acaba de pasar es lo que he hecho con ventana gráfica. Se ve una ventana de 600 por 400 y que tiene el título de dibujo de vectores. De momento no hay nada, pero vamos a hacer que haya algo. La cierro. Nuestro programa se cierra. Fijaos que el cuadradito este rojo que indica que Eclipse está en ejecución, o sea que el programa de Java dentro de Eclipse está en ejecución, se ha acabado solo cuando he cerrado la ventana. Voy a volverlo a hacer. Ejecuto. Aquí sale mi ventana. Mi programa se está ejecutando. Por eso sale el cuadradito rojo. Cuando cierro la ventana, el programa deja de ejecutarse y por eso se quita el cuadradito rojo. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar en esa ventana, pues algo parecido a estos vectores que tengo aquí. En lugar de dibujarlos, en lugar de secarlos por teclado, por consola, como texto, los voy a secar de forma gráfica. Entonces, para eso voy a la ventana. No sé muy bien lo que hace, pues voy a investigarlo a través de Eclipse. Vent es el objeto. Punto. Es la manera de acceder a sus atributos y a sus métodos y aquí tenéis un listado de todos los métodos. Podéis investigarlo tranquilamente, pero de momento vamos a utilizar los de dibujado. Entonces, veis que hay cosas de borrado, pero también hay cosas de dibujado y en particular hay una que me va a interesar para dibujar vectores, que es dibujar flechas. Entonces, como veis, este método está sobrecargado. El programador que ha hecho esta clase ha pensado que había cuatro sintaxis posibles que podían ser útiles para dibujar. Una, dibujar una flecha solo con línea, grosor y color, dibujo una flecha con coordenadas de inicio y de final y grosor de la línea. Bueno, ya veis que hay varias opciones, pues cada una con más parámetros que la anterior. Aquí hasta tenéis una opción en la que podéis configurar los píxeles que tiene la flecha de largo. Voy a utilizar la más compleja. Si hago doble clic aquí, me sale todo con las opciones. Fijaos en el orden de los parámetros que es importante. La x y la y iniciales de la línea, la x y la y finales de la línea, el grosor como un número en float, en coma flotante pero de simple precisión, el color, hablamos de eso, y el largo de la flecha. Entonces, claro, un vector, si quiero representar al vector, pues entonces voy a, por ejemplo, representar al vector v. ¿Vale? Ahora luego iremos haciéndolo con los demás, pero voy a representar este. Tendría que ir desde 0, 0, todos los vectores se suponen si simplemente se están representando sobre el origen, que empiezan en 0, 0 y acaban en la posición indicada por sus coordenadas. Pues entonces esto iría desde la x, 0 y 0 hasta la x, 3 y 5, es decir, hasta las coordenadas x del vector v, get x, con este get que hemos definido estos días, y get y. Decía que el tercer parámetro es el grosor, si no os acordáis de qué es el, perdón, el quinto parámetro. Si no os acordáis de qué es, lo cual es lógico, cuando utilicéis métodos de clases ajenas que tienen tantos parámetros, pues control espacio y aquí Eclipse te vuelve a sacar la documentación. Entonces acordaos que estamos utilizando esta versión. Bueno, pues el quinto parámetro es el grosor y además es un float. El grosor es el grosor de la línea, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, si queréis hacer la línea de un píxel, pues 1.0, cuidado con esto porque el float es un número con menos precisión que el double, veis que os está dando error inmediatamente, y si os fijáis en el código del error, lo que dice es que el método dibuja flecha necesita un float en quinta posición y no es aplicable para los argumentos que le estamos dando, que tienen un double en la quinta posición. Acordaos que Java nunca va a hacer una conversión implícita si se pierde precisión, solo las va a hacer si se gana precisión. Entonces aquí estamos intentando convertir un double en un float, ¿por qué? Porque este 1.0, que obviamente un 1.0 nos cabe en un int, nos cabe en un double y nos cabe en un float, pero si no lo indicas, los números con punto decimal en Java se supone que son doubles, los literales. Entonces explícitamente aquí hay que decirle una f si queremos especificar que esto no es un double, sino un float. Otra manera de hacer esto mismo sería hacer una conversión explícita. Funcionalmente es lo mismo, decir que este 1.0 que es double lo convierto a float o directamente decir que esto es un 1.0 codificado como un float, es decir, codificado con 4 bytes en lugar de con 8 bytes, con menor precisión, básicamente. Ok, ya casi hemos llegado. El sexto parámetro es el color. Fijaos que color, hay una cosa interesante aquí, y es que el tipo color, si arrastramos un poquito a la derecha, veis que todos los demás tipos son primitivos, double, float, int, y sin embargo esto empieza por mayúscula, esto quiere decir que esto es una clase. Por eso también es la razón por la que os insistiremos tanto en que respetéis las normas de sintaxis y que siempre escribamos las clases empezando en mayúscula y solo las clases empezando en mayúscula, de manera que siempre sabremos diferenciar muy rápidamente cuando estamos hablando de una clase, de un tipo, y cuando estamos hablando de cualquier otra cosa. Entonces, lo que estamos hablando aquí es un objeto especial, bueno, un objeto especial, un objeto de un tipo particular que es el tipo color. ¿No conocemos el tipo color? Bueno, pues entonces tenemos que investigar qué es el tipo color dentro de las clases definidas por Java. Aquí me ha puesto Eclipse por defecto un null, porque digamos que Eclipse, como no sabe qué es lo que quieres pasar, si utilizas el asistente, pues te va a poner null siempre que tengas una referencia o un objeto, como no sabe qué objeto poner, pues te pone null. Si investigo la clase color, punto, veis que aquí me va a decir una serie de colores que están definidos por defecto, que son directamente objetos, son atributos estáticos de esta clase y que son de la propia clase color. Obviamente son como unos colores predefinidos, ¿no? Digamos que obviamente hay tantos colores, miles de colores, como quieras definir de acuerdo a su código RGB, pero algunos están predefinidos. Entonces voy a utilizar alguno de estos, por ejemplo el blue. ¿Vale? Esto significa que vamos a pasarle el color blue, esto es de la clase color y es un objeto de la clase color. ¿Qué es la clase color? Pues de nuevo para mí es una caja negra. Quedaos de momento con que es un objeto que representa un color dentro de un espacio de colores, pues muy grande, como os he dicho, de miles de opciones, en las que se puede representar con un valor el rojo, el verde y el azul, ¿no? Si supongo que habréis visto en algún momento cómo se combinan los colores, la paleta de colores, la gama de colores, bueno, pues con una combinación cualquiera, rojo, verde y azul, se puede representar cualquier color del espectro, de la gama cromática. Bueno, pues ese objeto es el que está en la clase color. Y este en particular es un objeto de los que se pueden crear con la clase color, que es azul. Si investigáis un poco el constructor de la clase color, podéis jugar con eso y ver que podéis crear cualquier objeto, cualquier color, color, partiendo de su definición RGB, incluso podríais hacer que un vector vaya cambiando de color según vayáis operando en este programa, etc. Son cositas que podéis ir probando según vais avanzando en estos primeros ejercicios. El último parámetro que me queda aquí, de nuevo vuelvo a mi documentación, es el largo de píxeles de la flecha. Es para ver cómo vas a ver la flecha, pues porque si le pones un final muy corto, pues puede ser que no la veas. Por ejemplo, le voy a decir 10, era un int, entonces es una flecha cuyo final lo va a hacer con un triangulito de un largo de 10 píxeles. Ejecuto esto, control F11, tengo una sorpresa y es que me sale una flecha minúscula, pero claro, ¿por qué es la flecha minúscula? Porque este vector, justo lo estoy poniendo aquí encima, el 3, 5, claro, fijaos en varias cosas aquí. Primero, esto está medido en píxeles, ¿cuál es la unidad de medida en pantalla? Pues por defecto el píxel. 5 píxeles y 3 píxeles es un dato, es un valor muy pequeñito, es así de pequeño, ¿veis? Lo estamos viendo casi microscópico. Entonces, para hacer algo que se vea un poco mejor, no es que esté mal, es que simplemente hemos hecho un vector muy pequeño. Voy a empezar de un vector un poquito más grande para hacer este ejercicio, o para empezar ya a visualizarlo. Total, estos valores eran de prueba, me da igual cuáles meta aquí, voy a meter un 300-200. Y esto ya tiene otra pinta, aquí vemos 300-200. ¿Cuál es la idea? Pues 300 es este ancho, esto es la coordenada 300. Y esto encaja con lo que habitualmente sabemos de la X, ¿no? La X crece hacia la derecha. Digamos que esta sería la X0 y esta sería la X300. Y aquí hay una cosa que si no habéis hecho dibujado de pantalla nunca antes, os va a extrañar, y es que la manera en la que se estructura la Y, la vertical, es distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en matemáticas. El 0 está arriba y crece hacia abajo. Fijaos que en matemáticas estamos acostumbrados a ver que el origen está aquí y la Y crece hacia arriba. Bueno, pues en pantalla, por motivos históricos, la pantalla cuando se transmitía en tiempos de la televisión analógica, se empezaba a transmitir en la esquina superior izquierda y se iba así como en líneas que fluían de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por eso la información de fila, que es la que correspondería a la Y, se empezó a numerar arriba y se fue numerando en creciente hacia abajo. Y por eso hasta nuestros días ha llegado que el píxel de la esquina superior izquierda es el de coordenada Y0 y el de la esquina derecha tiene la Y positiva. En este caso creo que la ventana la hemos hecho de 600 por 400, ¿no? Bueno, pues la coordenada 399 debería estar por aquí. Lo cual más o menos coincide con este esquema de 300-200, ¿no? Pues más o menos esto sería, bueno, más o menos, no, exactamente, este es el 200, o sea, esta flecha tiene altura 200 y anchura 300. Y esto que hemos dicho antes, pues aquí este es el 10, los 10 píxeles que tiene la flecha. Si queréis ya cambiar con esto, pues ir cambiando valores y ver cómo funciona, ¿no? Si pones aquí un 30, pues la flecha te saldrá más gruesa, perdón, más larga, ¿no? El símbolo de la flecha es más largo, podéis ya jugar con eso. Entonces si queremos, por ejemplo, visualizar todos los valores que teníamos entre los vectores de nuestro ejemplo, pues tendría que hacer lo mismo para dibujar la flecha, voy a hacer copiar y pegar. Si quiero dibujar la flecha correspondiente al vector V2 y de nuevo aquí voy a cambiar un poquito estos valores para que tengan un poco más de representación visual en la pantalla, para que se vean un poco más grandes, ¿no? 270, por ejemplo, pues voy a hacer lo mismo. Si quiero dibujar V2, pues dibujo aquí V2.getX, V2.getY, por ejemplo voy a ponerla en otro color, voy a poner el color rojo. Vuelvo a ejecutar y aquí tengo mis dos vectores. Uno, el 300, 200 en color azul y otro el 270, este V2 en color rojo. Fijaos que no me ha puesto el 200, esto es como, bueno, aquí hay 70 efectivamente, pero no hay 200 y es porque aquí teníamos, bueno, esto lo vimos hace un par de clases cuando empezamos con este código, hemos hecho un aliasing V2 y V3, es un alias, una referencia sinónima, es el mismo vector. Entonces, claro, aquí nos estamos dando cuenta de que esta X, aunque le hemos inicializado el 200, aquí la hemos cambiado a 15, con lo cual el vector que me está visualizando es el 1570. La X15 y la Y70, o sea que me lo está dibujando bien. Voy a aprovechar este ejemplo para profundizar en lo que conocemos como orientación a objetos. Yo con esto ya he dibujado los vectores, entonces si en V2 tengo tres vectores, pues dibujo tres, dibujo cuatro. De hecho, aquí en este caso, aunque tengo tres, como hemos dicho, V2 y V3 son el mismo, con lo cual si dibujo V2 y V3, lo que vamos a ver es que efectivamente, igual que si lo sacara con sola, tienen las mismas coordenadas, pues vamos a ver que V3 y V2 se dibujan uno encima del otro. Por ejemplo, voy a poner V3 en naranja, orange, y voy a ver que se dibujan tan, tan encima del otro que el rojo ni siquiera se ve. ¿Veis que solo se ve naranja? Es porque el naranja se ha dibujado estrictamente encima del rojo. Obviamente este dibujado se hace en orden secuencial, con lo cual primero se dibuja el azul, luego se dibuja el rojo, y luego se dibuja el naranja exactamente encima, con lo cual se ha tapado el vector correspondiente. Claro, son dos vectores que son el mismo, V3 y V2, esas referencias sinónimas que hemos comentado, obviamente el dibujo va a ser solo uno en lugar de dos. Lo que os decía del pensamiento orientado a objetos. Esto es lo que tengo que hacer cada vez que quiero dibujar un vector. Probablemente me interese que esta funcionalidad la tenga un vector, es decir, a la ventana le paso datos que dibujan un vector. Sí, pero quiero que el vector sepa dibujar, es un funcionamiento del vector. Tengo una clase con la cual puedo crear objetos de tipo vector, a esos objetos de tipo vector les puedo consultar sus datos, modificar sus datos, hacer cálculo de coordenadas polares y todo el resto de cosas que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Bueno, pues ahora se me ocurre que un funcionamiento interesante para esta clase es que se pueda dibujar. Entonces, ¿qué es lo que aquí querría tener? Y esto es pensar orientado a objetos. Querría tener un comportamiento del objeto vector V, donde le diga, oye, dibujate. Dibujar. ¿Sí? Entonces vamos a pensar qué necesitamos para eso. Obviamente, esto en lugar de hacerlo aquí, lo que voy a hacer es llevármelo, esto va a ser la codificación, las tripas, de este método dibujar. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es la clase vector 2D, voy a definir un método dibujar. Public void, dibujar. O sea, a partir de este momento, esta clase, la clase vector, tiene el comportamiento dibujar. Es decir, un vector, además de todo lo demás, ahora tiene que saber dibujarse. Dibuja un vector en una ventana gráfica. Cuando vayáis haciendo este tipo de operaciones con las clases que vayáis creando durante este semestre, bueno, y a lo largo de toda vuestra vida, veréis que vais a tener que tomar decisiones de qué parámetros, qué información necesita cada método. ¿Vale? En este caso, obviamente, me está dando error de compilación, pero claro, si empezaras ese 0, el error de compilación no te da. Aquí lo que he hecho es copiar el código que tenía en la clase original. Entonces, fijaos aquí, lo vamos a ver muy claro. 0 y 0 son dos valores que siempre van a ser los mismos. Ok. La x y la y son las que ahora dependen de este vector. Entonces, ya no son v.getx, sino este vector, getx, es decir, this. Esto lo hemos comentado, this es la manera que tienes de llamar al vector en curso dentro de un método de la clase. Es la variable que guarda la referencia de ese vector. O sea, de alguna forma, es una referencia sinónima a la del vector que has pasado. Entonces, estos cuatro valores van incluidos, digamos, en cada vector. Obviamente, sabes que tienes que empezar a dibujar desde 0, 0, porque es la configuración de un vector. Un vector solo tiene un punto, luego uno de los dos puntos tiene que estar definido y en este caso es el origen. Este es el punto del vector. Digamos que todos los vectores los podemos poner con la anchura 1. Todos los vectores los podemos poner con una flecha 30. Si os parecía muy largo, voy a aprovechar para bajarlo un poquito. Voy a poner un 10 o un 12, que puede ser un poco más bonita visualmente. Y todos los vectores van a ser azules, pero ya antes teníamos un poco la idea de que cada vector queríamos que fuera de un color distinto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el color no sabemos cuál es y tenemos que la ventana, fijaos que es lo que me está dando error, no sabemos cuál. Le he puesto interrogantes que para Java no son nada, simplemente es para que nosotros pensemos en que aquí hay que poner algo. Entonces, ¿esta ventana y este color los sabe el vector? Y aquí nos tenemos que preguntar siempre lo mismo. A ver, ¿en un vector qué datos tengo? En este caso, x e y. Bueno, ¿los datos de mi objeto son suficientes para hacer el trabajo, el comportamiento que quiero que haga mi objeto? ¿Puede dibujarse mi vector solo sabiendo su x y su y? No. Necesita saber además un color y necesita saber además una ventana en la que dibujarse. Y entonces aquí vamos a tener una decisión de diseño. Todo vector podría tener un atributo ventana o podría tener un atributo color o bien el método dibujar puede recibir un valor ventana y un valor color. ¿Entendéis la idea? O sea, cuando nos falta un dato en un objeto tenemos que buscar ese dato de alguna forma. Pues tenemos dos maneras de buscarlo. Bueno, realmente hay tres. La primera manera de buscarlo es que sea un atributo y para eso tendríamos que añadir el atributo. La segunda manera de buscarlo es pasárselo como parámetro, es decir, ampliar nuestra lista de parámetros. Como os digo, hay una tercera manera que es encontrarlo fuera. O sea, podríamos definir fuera en una clase externa una variable que fuera, yo que sé, la ventana en la que hay que dibujar. Y siempre vas a esa clase y buscas la ventana. Pero eso nos limitaría bastante. Las variables globales tienen sus límites en programación y en general hay que ser prudente a la hora de definirlas. Lo iremos viendo. Con lo cual, de momento, es la solución que vamos a dejar para más adelante. Es una solución que veremos cuando tiene más sentido que ahora. Ahora, lo más lógico en este caso sería quizás pasarlo como parámetro. Esta decisión de si pasarlo como parámetro o definirlo como atributo, o sea, añadirlo a la lista que teníamos aquí, tiene un poco que ver con, para vosotros, cuál sea el concepto de vector. Si para mí el vector simplemente es una información de X e Y, pues esos son mis atributos. Ahora, si para mí un vector tiene un color que se va a mantener, es decir, el vector cuando yo lo creo, cuando yo creo un objeto de tipo vector, quiero que sea azul y quiero que siempre sea azul y que ese vector se mantenga azul, entonces lo lógico sería definirlo como un atributo. Es decir, si queremos que haya persistencia en esa información, si queremos que el objeto mantenga esa información a lo largo del tiempo, lo lógico es que la información vaya con él. Pensad en cualquier otra clase. Definimos la clase persona. Atributo nombre, atributo apellidos. ¿Definimos como atributo dirección? Sí, porque esa persona normalmente tiene una dirección que no cambia. Entonces guardamos con los datos de la persona su dirección. Sin embargo, sería el dato de una persona, pues yo que sé, ¿dónde está ahora? Pues donde está ahora es un dato, pero va variando. Hombre, si tenemos un sistema de GPS que hace el tracking, pues entonces fenomenal. Pero si no, pues probablemente cada vez, según tengamos que hacer un cálculo, tengamos que hacer otro, tenemos que investigar dónde está esa persona. Y ese dato, entonces, puede tener sentido que no sea un dato propio de la persona. Pues con el vector pasa un poco lo mismo. ¿Queréis incluir el color? Lo podríamos incluir como atributo. ¿Queréis incluir la ventana? Lo podríamos incluir como atributo. La pregunta aquí que nos podríamos hacer es, ¿siempre que voy a querer dibujar este vector, lo voy a querer dibujar en la misma ventana? Es decir, la ventana va con él. Puede ser un atributo. Siempre que dibujo el vector va a tener el mismo color, el color va con él, podría ser un atributo. En este caso voy a suponer, por simplificar, que puede dibujarse en distintas ventanas y de distintos colores. Bueno, pues en ese caso recibo una ventana como parámetro. Es una ventana gráfica, es el nombre de la clase. Y recibo un color como parámetro. Color que está, no lo he dicho antes, en el paquete Java WT. Ya os acordáis de que todas las clases de Java, que son muchos miles y no hay por qué memorizar, ¿vale? Hay que, iremos viendo unas cuantas poco a poco, pero ni el programador más experto en Java, se sabe todas las clases de memoria. Pues eso, que cada vez te ayudas un poco de la documentación o de Eclipse para ver dónde está la clase que necesitas. Los nombres de los parámetros, bueno, le he llamado a este color, esto a lo mejor suena un poco raro. Es muy habitual en los lenguajes que diferencian la capitalización de identificadores, como Java, donde color con mayúscula no es lo mismo que color con minúscula. Si no tienes otro nombre que darle un objeto, el mismo nombre de la clase a veces es un buen nombre, pero eso sí tiene que ser con minúscula, ¿vale? Lo que no podría aquí es, por supuesto, poner un nombre con mayúscula, porque entonces estaríamos llamando y no podemos utilizar para un identificador un nombre ya existente en una clase. Por lo menos no es recomendable, porque luego nos vamos a liar. De hecho, por poder se puede, pero como os digo, la recomendación aquí es que solo las clases empiecen en minúscula. Luego esto es la variable color, el parámetro color, que es del tipo, que es de la clase color. Entonces ahora sí ya podemos hacer que la ventana en la que dibujes sea la que recibo como parámetro, y el color en el que dibujo este vector es el que recibo como parámetro. Fijaos en esta idea de que hemos modificado la manera de pensar. Quien se dibuja es el vector. O sea, no lo dibujo desde el programa principal, sino que le llamo al comportamiento del vector que se ha dibujado, y a ese comportamiento le paso información. ¿Qué información le paso? Pues que quiero que se dibuje en la ventana vent, y que quiero que el color sea el blue. Creo que era el blue el que tenía este vector. ¿Veis el cambio? Y fijaos el cambio además con las dos niñas que todavía he dejado abajo. ¿Ventajas? Pues que ahora hemos guardado esto en las tripas de la clase vector2d. No me tengo que acordar cómo se dibuja una flecha en una ventana, simplemente tengo que saber que el vector sabe dibujarse. Entonces, si quiero dibujar el vector2, pues v2.dibujar, en la ventana que tengo, el color que quiera, voy a hacerlo como lo he hecho antes, con el red. Y quito el punto y coma este, y quito esta línea, y de la misma manera podría dibujar v3. O sea, nos va a pasar lo mismo que antes, simplemente he hecho un cambio de perspectiva. Digamos que el código ahora está mejor agrupadito. Quito todas las cosas que me sobran, y dejo solo vent, el color, y todo lo demás está guardado dentro de la codificación, está codificado dentro de las tripas, dentro de la información interna oculta de esa clase. Y dejo solo vent, laanya también es观anta. Y dejo solo vent, la incense, el color, y otroleness etc'. Gracias.